Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, hoy vamos a hablar de salud y de los avances científicos que está registrando nuestro país y por esos elementos buenos y positivos que destacamos en el mundo, hablamos mucho del negativismo, de lo malo que nos va, pero vean que si buscamos hay cosas fantásticas como país, hoy vamos a hablar justamente de esos elementos por los cuales destacar a la nación, está con nosotros una de las mentes más brillantes que tiene nuestro país en materia de medicina, el doctor Marco Tulio Medina, caballero de la legión de honor, ¿está bien así doctor? del gobierno francés. Sí, el presidente de la república francesa, presidente Macron, me dio ese honor que yo lo llevo aquí en mi pecho de ser caballero, chevalier de la legión de honor, un título que fue iniciado por Napoleón Bonaparte hace más de 200 años para honrar a ciudadanos franceses o extranjeros que por sus contribuciones fuesen merecedores de ese título. ¿Qué tanto ha avanzado la medicina a nivel del mundo en los últimos tiempos? Hemos tenido la oportunidad en HRN y también en programas de televisión, doctor, de profundizar sobre el tema de la pandemia. Afortunadamente la COVID-19 es algo endémico ahora, debemos acostumbrarnos a vivir con ella, pero aquí hay que destacar el papel de los científicos, más allá del rol que han tenido los médicos, cómo los aportes al mundo de quienes van más allá de la formación médica han logrado en tiempo récord dominar una pandemia que si bien cobró la vida de alrededor de 15 millones en el mundo, ¿no se sufrió como la famosa gripe española que mató millones y millones en 1919? Es correcto. En primer lugar, yo quisiera resaltar que el bien o uno de los bienes más importantes que tiene un ser humano es la salud. Y trabajar para que la salud se mantenga es una prioridad humana. Los científicos en diferentes partes del mundo han venido trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas y que ahora podamos subsistir a épocas de la vida, a edades de la vida significativamente más altas de lo que ocurría hace más de 100 años. Hace más de 100 años, llegar a los 60 años eran algunas personas que llegaban. Ahora es la norma. La expectativa de vida del hondureño anda arriba del 74 años. Y en el mundo, en muchas partes del mundo, esa expectativa ronda arriba de los 82, 84 años de vida, por ejemplo, en el caso de los japoneses. Mucho tiene que ver, por supuesto, con las condiciones, el trabajo científico que se ha hecho, el descubrimiento de medicamentos. Asimismo, es importante resaltar que en el caso de la vacunación, probablemente haya sido el descubrimiento más importante de la humanidad, las diferentes vacunas que paulatinamente se han descubierto para evitar enfermedades tan graves como es la rabia, para poner un ejemplo, o la poliomielitis que afectaba a muchos hondureños. O asimismo, enfermedades como es la tuberculosis, que era la gran causa de la muerte en muchos seres humanos. Ahora hemos experimentado que la vacuna ha producido una reducción mayor de la enfermedad producida por el virus del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 y ha llevado a una estabilidad alrededor del planeta. Aunque la enfermedad no ha dejado de estar presente ni va a dejar de estar presente en el futuro, ya, de alguna manera, estamos seguros de que la enfermedad produce una reducción de la mortalidad arriba del 90% de los casos. Es decir, hoy ya podemos hablar de un dominio pleno de la ciencia médica, de los científicos de esta patología. Pero, ¿hacia dónde se deben orientar ahora las actividades médicas? ¿Por qué COVID seguirá existiendo? Quizás no con la mortalidad que registramos 2020, 2021, 2022, inclusive, pero ya con controles más puntuales. Bueno, yo creo que tenemos que recordar de que Honduras particularmente tiene lo que pudiéramos denominar una doble carga de enfermedad. ¿A qué nos referimos de doble carga de enfermedad? Si nos pusiéramos en un reloj y nos regresáramos hacia el pasado como una especie de evaluación de las causas de muerte que tenía la población hondureña hace más de 100 años, pudiéramos decir que las primeras causas de muerte eran las enfermedades infecciosas, el tener una neumonía, el tener una enfermedad gastrointestinal en un niño y producirle una deshidratación y morir por ella. Bien, ahora la doble carga es de que no solamente tenemos enfermedades infecciosas y transmisibles, sino que tenemos enfermedades que se denominan crónicas no transmisibles. Dentro de ellas está la enfermedad cerebrovascular, está la hipertensión arterial, está los infartos al miocardio, la diabetes meitus, el cáncer. Estas son actualmente en Honduras las principales causas de muerte y un infarto al miocardio o un derrame cerebral son las dos primeras causas de muerte, aunque en Honduras también hay que agregar otras dos importantes, como son los accidentes automovilísticos y la violencia. En eso igualmente tenemos que ver estrategias para reducirlo. Pero en el caso del infarto al miocardio, ¿qué cosas hacen o derrame cerebral, qué cosas pudiéramos estudiar para evitar que ocurran? Bueno, la principal causa es hipertensión arterial. ¿Cómo controlamos la hipertensión arterial? Y para ello han ocurrido una cantidad de medicamentos que han sido descubiertos para reducir la misma. O cómo al momento que se tapan las arterias, sea del corazón o sea del cerebro, cómo evitamos de que se tapen. Por ejemplo, el uso de las estatinas, unas sustancias que reducen el colesterol en nuestra sangre. O medicamentos que hacen que la sangre sea más fluida, como es la cardioaspirina o el clopidogrel. De tal manera que esos descubrimientos en los cuales ha intervenido, por ejemplo, nuestro querido maestro Sir Salvador Moncada, han permitido de que podamos hacer medidas de prevención cardiovascular, particularmente en enfermedad cerebrovascular y en infarto al miocardio. En cáncer, no obstante, todavía tenemos un trayecto muy grande. Pero fíjense que la tecnología que se utilizó para la vacuna, que fue mediante la tecnología ARN, esa misma tecnología se está evaluando para una estrategia para reducir el cáncer. ¿Y qué tanto hemos avanzado a propósito de esto, doctor? Porque estamos viendo entre los grandes avances de los científicos con la participación, debemos destacar esto, de hondureños, que ya hay ensayos que permiten tener experimentos, algunos incluso ya con algún grado de éxito, según han reportado los médicos estadounidenses, en vacunas contra el cáncer para casos puntuales. Es correcto. A eso estamos llegando, a que el manejo del cáncer sea un manejo, en primer lugar, detectando los factores de riesgo mediante pruebas genéticas. Imaginémonos de que alguien en la familia, una madre, una hija, tiene, o en su familia, mujeres, tienen cáncer de mama. Entonces, hay unos cánceres que están ligados a un gen que se llama el BRC1 o el BRC2. Una especie de herencia. Herencia. Y, por ejemplo, el caso de una gran artista que admiramos enormemente, Angelina Jolie, ella en su familia tenían varias personas que tenían cáncer de mama, habían tenido, y ella se detectó que tenía este gen, uno de estos genes. Y, entonces, lo que hizo fue hacerse una cirugía y retirarse las mamas. Es decir, una forma bastante agresiva para evitar tener cáncer de mama. Sin tenerlo. Sin tenerlo. Correcto. Sin tenerlo. Pero ella sabía que la probabilidad era enorme para tener esta enfermedad. O igual ocurre con otro tipo de cáncer, como, por ejemplo, el cáncer de colon. Es una causa. Igualmente, si usted tiene un gen que está ligado al cáncer de colon, usted tiene mayor riesgo de padecerlo. Entonces, se ha venido haciendo el diagnóstico molecular de riesgo de cáncer. Esa es una manera mediante la cual usted evita, por ejemplo, exponerse a factores de riesgo. Para ponerle un ejemplo, el cigarrillo, que es causa de muerte de muchas personas. O el tener helicobacter pylori, una bacteria que puede luego complicarse con un cáncer. Entonces, ahí estamos hablando de la prevención y factores de riesgo. Pero ahora vienen tratamientos específicos que van dirigidos a que el cáncer no se desarrolle. Lo que usted menciona es correcto. Es decir, mediante una estrategia que evita que las células cancerígenas empiecen a crecer. Y al tener usted un anticuerpo, una sustancia que evita que esas células crezcan, como pudiéramos decir, como que usted tuviera en un ramo de rosas, empieza a salir luego una estructura que es un parásito de las rosas. Y usted le coloca alrededor de las rosas alguna sustancia que evita que ese parásito crezca. De alguna manera, las células con estos anticuerpos pueden evitar de que esas células anormales crezcan, destruyéndolas antes de que ya destruyan el resto del tejido. ¿Y cómo trabajar con ese sector de la sociedad? Porque este es el otro elemento que les complica a los científicos y a los médicos. Porque hay grupos dentro de los habitantes, y no de Honduras, del mundo, que se resisten al uso de medicamentos y más bien piensan en función que si se inocula un suero o que si toma un medicamento determinado, pues más bien están alimentando en su cuerpo daños posteriores. Y por esa razón, también se han registrado muchas muertes aún y cuando tenemos ya pruebas científicas que un fármaco determinado salva vidas, doctor. Bueno, mire, efectivamente eso es un problema de salud pública gravísimo y en el cual la única manera que podemos actuar es mediante la educación y convenciendo a nuestros ciudadanos alrededor del mundo. Y esto también corre por el grupo que trabaja en comunicación, el periodismo, que es el cuarto gran poder. En la medida en que la comunicación y la información llega a cualquier parte del globo terráqueo, incluyendo de esos escépticos, y se les presenta datos científicos de que un medicamento más bien puede salvar la vida o que puede evitar un grave daño, en la medida en que la persona entiende de que es necesario tomar un medicamento, usualmente acepta. La gran mayoría, y a mí me ha tocado, de que me dicen los pacientes, doctor, pero lo que usted me va a dar es una droga. Y le digo yo, mire, no es una droga en el sentido que usted se va a volver adicto. Es una sustancia que le va a ayudar, por ejemplo, a poder mejorar su estado mental. Por ejemplo, una persona que tiene asociado a un derrame cerebral una depresión, y yo le indico un antidepresivo, y me dice, mire, ¿por qué me va a dar un antidepresivo si yo no estoy deprimido? Mire, yo lo veo porque usted está llorando mucho, porque usted está pensando en la muerte, porque su energía está baja, porque no duerme, y porque además tiene ideas tristes. Usted tiene una depresión aunque usted no se haya dado cuenta, pero usted lo que me cuenta es una depresión, y le voy a dar una medicina para mejorarle ese problema. Y le doy un medicamento antidepresivo que eleva la serotonina, para ponerle un ejemplo. Me dice, pero ese medicamento me puede dañar. No, pruebe usted, pruebe usted un mes y veamos lo que pasa. Pruebe. Y al momento del mes que regresa el paciente y que probó, dice, doctor, he mejorado. De 1 a 10, he mejorado un 80%. Mi vida ha regresado. Entonces, ahí se dan cuenta, en ese momento, que un medicamento puede ser la diferencia entre la muerte y la vida, o una calidad de vida terrible versus una calidad de vida apropiada. Muy bien, está con nosotros el científico hondureño Marco Tulio Medina. Vamos a una pausa. Ya venimos con más aquí desde Albanquillo. Efectivamente, van a la farmacia sin tener un diagnóstico apropiado y entonces piden para un síntoma. No piden para la enfermedad. Si dicen, mire, tengo diarrea, bueno, tome un antidiarreico. Tengo dolor de cabeza, tome esta medicina para el dolor de cabeza, para que le mejore. Pero detrás de un problema diarreico puede estar una infección gravísima. Seguimos Albanquillo. Está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina, hablando de los avances científicos y cómo está la ciencia médica en nuestro país. Aquí en Honduras hay un gran problema, doctor, y es la autorreceta. Y más ahora, no sé si ustedes, a nivel de la formación en la Facultad de Ciencias Médicas, están cotejando datos. ¿Cómo ha subido el estrés? Bueno, en primer lugar, en relación a la automedicación. Ese es un gran problema. Y usted recuerda el dicho aquel famoso que decíamos que de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y entonces la gente o las personas en general, cuando tiene usted algún síntoma, fíjate, ya ellos recetan, ¿verdad? Eso es algo clásico. Y si te duele la cabeza, mira, esa medicina es buena para ellos. Y esto, ojo, que esto se vuelve mucho más común, doctor, cuando en la familia hay médicos. Sí, mire, este es el tema, y esto es a todos los niveles de la población hondureña. Efectivamente, van a la farmacia sin tener un diagnóstico apropiado y entonces piden para un síntoma. No piden para la enfermedad. Si dicen, mire, tengo diarrea, bueno, tome un antidiarreico. Tengo dolor de cabeza, tome esta medicina para el dolor de cabeza para que le mejore. Pero detrás de un problema diarreico puede estar una infección gravísima que puede llevar a la muerte. Imagínese que usted tenga una infección por pseudomona y solo se trate con antidiarreico. Usted puede morir. O si usted llega a la farmacia y le dice, no, deme una medicina para el dolor de cabeza. Y luego resulta que usted lo que tenía era un tumor cerebral y que requería una cirugía. Es decir, el de solo tratar los síntomas es un error. Uno debe de ir a buscar la causa detrás de esas enfermedades. Y la única manera es asistiendo de un médico. ¿Y cómo mejorar, doctor, el sistema de salud pública a nivel de estos países tercermundistas o en vías de desarrollo? Porque muchos de los ciudadanos acuden a este escenario que usted me plantea porque no tienen el recurso de visitar el especialista. O cuando va al sanatorio, ¿se encuentra de que el médico que atiende le tiene que esperar para ello meses y meses? Sí. Bien, en primer lugar, nosotros debemos de fortalecer el sistema de salud pública de nuestro país. Esta es una tarea para los gobernantes, para nuestra presidenta actual y para cualquier persona que toma el rol de dirección de este país. Mire, la inversión debería de ser, a mi juicio, un fortalecimiento de la red de salud pública. No solamente pensar en los hospitales, sino que el médico y el grupo de salud debe de estar en las municipalidades. Ahí mismo, en una comunidad, por ejemplo, como Colina Santa Bárbara, o como Salamao Lancho, o como Dulce Nombre de Copán, en Copán. En esos lugares deberíamos de tener un núcleo de especialistas básicos, llámese pediatras, llámese ginecostetras, internistas, o especialistas de alguna enfermedad que sea más prevalente y que fuera un sistema rotatorio. En vez de esperar a que una persona se enferme y llegue al hospital ya grave, tener un sistema de atención primaria, igualmente con médicos generales, que son importantes, e ir a la casa. Yo pienso de que nosotros ahora no debemos, en el caso del estado hondureño, de esperar a recibir los pacientes, sino que acudir a la misma casa. Mire, en el caso de Suecia o Noruega, que tiene uno de los mejores sistemas de salud alrededor del mundo, las personas llegan, las enfermeras llegan a tomarle la presión arterial. Si hay alguien con riesgo de diabetes, ahí mismo le toman la muestra para el azúcar. Si hiciéramos una inversión a ese nivel y entráramos al interior de nuestro país y atenderlo mediante esa estrategia, y además de salud pública con enseñanza, yo creo que haríamos mucho para la prevención y el mejoramiento de la salud. Y con la administración actual, y a sabiendas de que hay enormes dificultades en el sistema, ¿a qué podemos aspirar en realidad? Y cómo la academia puede contribuir, al mismo tiempo, doctor, en la entrega de profesionales, no quedándonos en el médico general, sino ampliar esa gama de subespecialidades, que ya usted me las está exponiendo, bien podrían ser la patrónica, para evitar llenar los hospitales de las grandes ciudades. Mire, actualmente, casi la mayoría de la población hondureña tiene un celular en sus manos. Y la información de salud que llegue a los sistemas de salud nos pueden ayudar, en primer lugar, a detectar muchas enfermedades mediante un sistema que lo están haciendo uso en otras partes del mundo, incluso en zonas lejanas. Es decir, la telemedicina. La telemedicina actualmente es una herramienta en la cual podemos utilizar y en el que una persona puede efectivamente acudir a una consulta rápida para detectar si algo es grave. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, mire, fíjese que empiezo a tener dolor de cabeza, y el dolor de cabeza hace de que yo empiece a ver como visco, yo le diría a esa persona, mire, véngase rapidito al hospital porque es posible que su dolor de cabeza sea por una lesión cerebral. O si alguien me dice, mire, doctor, fíjese que tengo un dolor en el pecho que se me va aquí al hombro, aquí al hombro, aquí a la parte interior de mi cuello y se me va el brazo. Mire, vaya inmediatamente al hospital porque pueden ser signos de un infarto al miocardio, que puede, una angina pectoris que le llamamos, y que esto implique ya la inminencia de un infarto al miocardio. Bueno, se ha dado y es muy común registrar el siguiente diagnóstico que lo hemos escuchado, doctor, ahora sobre todo que pasamos del SARS-CoV-2, que de pronto tiene una actividad y ve oscuro, dice el ciudadano, o se agacha o va hacia abajo en algún movimiento determinado y cuando se incorpora nuevamente a su actividad normal, experimenta mareos y mira oscuro. ¿Eso es muy común ahora? Bueno, mire, el tema de lo que llamamos estados llamados presincopales o síncope. Mire, yo veo muchos de estos síntomas, incluso mucho más allá, en el cual una persona se desmaya. Es decir, se levantó de un solo de su posición sentado o acostado, aparado, y siente el mareo y cayó al suelo. Y luego lo ven en el suelo, blanco, sudoroso, pálido, o lo que usted menciona, no ve, una visión borrosa. Eso usualmente está ligado a un problema en el cual la circulación hacia el cerebro no está ocurriendo apropiadamente. Puede suceder de que se le baje la presión, lo que llamamos hipotensión ortostática. Es decir, que si usted le toma la presión a la persona sentada y tiene una presión de 120-80, que es lo normal, pero cuando se para, se le bajó a 60-40, esa persona, lo que le ha ocurrido es que se le bajó tanto la presión y de ahí sus síntomas de que mareo, de que no ve bien y que se puede desmayar. Y a eso se denomina presíncope cuando no se ha desmayado y síncope cuando se ha desmayado. ¿Y cómo tratar, doctor, un caso como este? Porque lo que normalmente pasa en muchos ciudadanos es que rápido se genera un control sobre sí mismo y lo olvida. Y a lo mejor piensa en función, así somos los hondureños, de la autorreceta que hablábamos recientemente. Mire, yo le voy a poner el caso, un caso específico de un joven que es el hijo de una amiga, sin mencionar por supuesto nombre. Este joven estaba en su silla y fíjense, se levantó de un solo y al rato lo encuentran en el suelo, se fracturó el cráneo, totalmente lo llevaron ahí al hospital, hicimos una resonancia, tenía sangre en el cerebro y la causa, por qué se había desmayado. Luego él nos empezó a contar de que al ir al baño en ocasiones, cuando estaba haciendo pipí, sentía que se mareaba y que se iba a desmayar. Le hice un estudio que se llama test de basculamiento, para colocarlo y lo hace el cardiólogo para ver si la presión cambiaba. Y fíjense que cuando cambiaba la posición de acostado a una posición más recta, se le empezaba a bajar tanto la presión y lo que estaba teniendo era lo que llamamos un síncope neurocardiogénico. Ahora bien, hay veces este síntoma se puede en el mismo consultorio chequear si la persona se le baja la presión. Y eso puede ser una de las causas más comunes en nuestro país de pérdida de conciencia, de desmayarse porque el control de la presión está alterado, ya sea porque tenga esta enfermedad o ya sea porque tome antihipertensivos y el medicamento ya le esté provocando un efecto secundario y en vez de no solamente bajarle la presión, se la baja más y la persona se desmaya. De tal manera que esta es una enfermedad o un problema muy común. ¿Y qué tan enferma, o vámonos a lo positivo, saludable es la población de Honduras? Sobre todo ahora, y le planteaba al inicio, que vivimos con mucha tensión, con mucha alarma. Usted me dio un elemento que resulta fundamental en el análisis del comportamiento humano a nivel de país y es que más allá de las enfermedades que matan en el mundo, aquí en Honduras se suma la violencia criminal y los accidentes de tránsito. Salir en una ciudad congestionada en horas pico es parte de ofuscarse a diario en esta ciudad, doctor. Moverse dos, tres kilómetros es de horas, de horas. Bueno, mire, hay una investigación increíble llevada a cabo alrededor del mundo que se llama GBD, Global Bordering of Disease. Es decir, básicamente es evaluar todo el impacto de la enfermedad a nivel de cada país. Y si usted ve los rangos en nuestro país, cuáles son las causas de primera o segunda muerte, la violencia entra dentro de las tres primeras causas de muerte en Honduras. Y eso está ligado efectivamente a los trastornos de conducta, a el estrés excesivo, a la conducta sociopática, que es también una enfermedad, personas que no tienen ni la menor noción de lo que vale una vida en otro ser humano ni la propia. Es decir, personas que tienen un mal corazón. Esa es una enfermedad gravísima que afecta a nuestra población y que debemos de tratarla. El estrés de una persona que de una manera el enojo le causa tal nivel de agresividad que en menos de 10 segundos si alguien le queda viendo mal ya se enoja y se le dice una mala palabra, saca el arma y le dispara. Es lo que conocemos popularmente como mecha corta aquí. Es decir, mire, el cerebro tiene un mecanismo de enojo que está ligado a un sistema que se llama sistema límbico. En esa parte hay una estructura que se llama el núcleo amigdalino. Y entonces una persona que tiene una reacción así, su núcleo amigdalino inmediatamente genera una reacción de enojo irracional que lo lleva a actuar de una manera irracional y a provocar la muerte incluso de un ser humano. Muy bien, el científico hondureño Marco Tulio Medina con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Es decir, formar a aquellas personas para que resuelvan un problema del país. Llámese por ejemplo cómo resolvemos el problema de la violencia de Honduras. La única manera es estudiando la violencia y ver cómo la prevenimos. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño. Y bueno, queremos destacar, hablando de lo positivo del país, el último texto del doctor Johan Arley. Es uno de los hombres claves en la Federación Mundial de Neurología. Es un médico noruego. Y aquí justamente en esta presentación que hace referencia a los 50 años de la neurología y sus procesos de investigación, destaca los aportes científicos de médicos hondureños. Ya el doctor Medina hablaba de todo lo que ha aportado al globo terráqueo el científico Sir Salvador Moncada. Pero aquí en esta presentación del doctor Johan Arley, habla del aporte que ha tenido en la neurología mundial el caballero que hoy nos acompaña. Doctor, ¿cuál es el aporte? ¿Cómo es que se llegó a publicaciones? Porque esto es de años de estudio, esto no son inventos, vaya, salvando las diferencias como muchos políticos que aquí prometen y no cumplen. Aquí hay una realidad pura. ¿Sobre qué destaca la labor de la ciencia hondureña? Bueno, el profesor Johan Arley, al cual le brindamos un gran tributo y que efectivamente recolectó los datos de la evolución de la neurología a nivel mundial, aquí efectivamente está plasmado algunas cosas que han surgido en Honduras en forma positiva. Una de ellas que el profesor Johan Arley resalta es el hecho que con el profesor Theodore Monsat, presidente de la Academia Norteamericana de Neurología, hace alrededor de 25 años desarrollamos la formación de neurólogos y el impulso a la investigación científica en Honduras en el campo de la neurología. Y él, en la página 103, señala de que ese programa efectivamente es un programa modelo para el mundo. Él así lo puso y cuando nosotros leímos esas palabras del profesor Arley, realmente se nos hizo pequeñito el corazón, porque hay veces que en Honduras más bien es modelo de lo malo, hay veces, pero cuando dicen es modelo de lo bueno, entonces nos da alegría, por supuesto. Entonces, él efectivamente en esta línea señala esto. Efectivamente acá señala, aquí al lado de la fotografía del profesor Monsat, señala de que el comité estableció en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la neurología y que esto es un programa modelo para otras partes del mundo. Esto nos alegró enormemente. Así mismo, con el apoyo del resto de los países de Latinoamérica, logramos formar una federación panamericana de neurología. Esta federación va a tener su próximo congreso en Lima, Perú, pero lo relevante es de que se nos otorgó la labor de crear esta federación que ahora su sede está en Santiago de Chile. Y esta federación ahora está promoviendo la educación, está promoviendo una estrategia que se denomina Plan Mundial Global para el manejo de las enfermedades neurológicas. Y estamos trabajando ahora en eso. Se llama en inglés IGAP, que nos va a permitir trabajar y reducir las enfermedades neurológicas que afectan a millones de seres humanos. Ahora, doctor, ¿cómo está la formación de neurólogos en Honduras? ¿Y de qué se requiere para incrementar el número de especialistas? Porque estos son procesos que van a ser claves para tener una sociedad sana o por lo menos aspirar a ello. Mire, uno de los actores que yo le he planteado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es de que debemos de formar a parte de neurólogos, nosotros debemos de generar la formación de académicos que les guste la ciencia. Es decir, doctorados, PHD en cualquier área. Llámese el área de las neurociencias, formándose como PHD, y así mismo en otras áreas. Llámese, por ejemplo, en el área de las ingenierías, en el área de la salud, en el área ambiental, para ponerle un ejemplo, en el área del periodismo, en cualquier área. Es decir, formar a aquellas personas para que resuelvan un problema del país. Llámese, por ejemplo, cómo resolvemos el problema de la violencia de Honduras. La única manera es estudiando la violencia y ver cómo la prevenimos. Si podemos hacer proyectos, si podemos hacer estrategias de intervención psicológica en la familia para reducir la agresividad dentro de la familia. Podrían haber varias estrategias para reducir, por ejemplo, la violencia. O cómo mejoramos la reducción de la hipertensión arterial, porque el hondureño toma mucha sal en su comida. Y entonces tenemos que reducir a una dieta más saludable y convencer a las personas. Es decir, aquí en este sentido, creo, en este momento, después de haber formado neurólogos, debemos de formar PHDs en nuestras universidades para incentivar a los jóvenes el deseo de buscar respuesta a los problemas, cualquiera que ésta sea en el país. No tenemos que esperar a que nos resuelva un experto internacional para que nos diga cómo podemos colectar el agua. Bueno, aquí es un aspecto que tiene que ver mucho, debemos decirlo, doctor, con presupuesto, con recursos para el alma nutricia. Y paralelo a ello, cuando se logra formar este profesional a nivel nuestro, pues tratar de conservarlo. Porque estamos en un mundo hoy tan abierto, vamos a decirlo de esa manera, que andan en todo el globo terráqueo buscando el talento para las grandes urbes. Y nos está pasando en Honduras, y así podemos ver como muchos médicos que ya tienen un avance con subespecialidades, están fuera. Y, por cierto, debemos decir, triunfando. Y no necesariamente hablamos de cirujanos, sino que diferentes profesionales que se han formado, como usted dice, en la microbiología, en las ingenierías, en los números, en las ciencias contables, que es una de las áreas más temidas por muchos. Correcto. Mire, la estrategia, son estrategias en el cual la persona hace su doctorado en Honduras. Es decir, no se va fuera de Honduras. Pero el tutor es un profesor de una universidad extranjera sobre un problema de Honduras. Imaginémonos el problema del lago de Yohoa. El lago de Yohoa está contaminada por plomo, cadmio, zinc, que puede lesionar la salud de las personas que viven alrededor. Entonces, una tesis doctoral ambiental o de neurociencia pudiera ser cuál es el nivel de contaminación en el agua, pero cuál es el nivel de contaminación en los niños, y cómo esto está afectando la salud cerebral de una comunidad allá en Pedernales, al lado del río Cianuro, en la zona del lago de Yohoa. Es decir, resolver problemas. Y eso es lo que estamos proponiendo, de que formemos recursos para resolver problemas de hondureños, hechos por hondureños, con el apoyo internacional mediante programas Sandwich. Porque así, yo recuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de hablar, se planteó resolver problemas como la cistercosis, o el famoso maicillo, que así lo conoce el ciudadano tierra adentro. Ese es un ejemplo de investigación de Honduras, entiendo, en el departamento de Olancho. Totalmente. En ese estudio que fuimos a la comunidad de Olancho, encontramos que el error, el problema era la defecación de seres humanos al aire libre. Y entonces lo que se hizo es de evitar que esas heces fueran alimento de los cerdos. Y el cerdo, le pusimos una campaña que se llamaba El cerdito no tiene la culpa. Porque no era el cerdo el que causaba el problema. Eran personas humanos que iban luego a hacer pupú y entonces utilizaban alguna planta o la tusa para limpiarse y luego se contaminaban sus manos, iban a comer y entonces ahí iba el germen, el parásito de la tenia solion. Entonces contaminaba los alimentos de otras personas. Entonces empezó a trabajar en la provisión de agua, en la educación de lavado de manos, en que las heces estuvieran en una letrina. Y entonces eso redujo la cisticercosis de un 37% a un 13% al cabo de 8 años. Es decir, ya no veíamos personas convulsionando. Entonces, ese tipo de estudios de investigación in situ en el lugar, allá en la montaña, allá en el pueblo, puede ayudar puntualmente a resolver problemas. ¿Qué problema hoy estamos viviendo aquí a nivel de país? Más allá de los males comunes, decimos nosotros, que ustedes como científicos están advirtiendo hay que tener cuidado para el próximo quinquenio porque esto se nos puede ver o volver mortal a los hondureños. Bueno, en primer lugar, yo pienso que uno de los aspectos que debemos de trabajar enormemente es el tema de alimentación. Es decir, debemos, por un lado, niños que están muy desnutridos o por otro lado, el problema de dietas inapropiadas. Eso puede provocar mucho daño. En segundo lugar, el cambio climático puede aumentar el número de mosquitos alrededor de nuestra población y la transmisión de enfermedades como los arbovirus, dengue, zika, chikungunya. El cáncer provocada por enfermedades como el papiloma virus. Es decir, una persona que no usa un preservativo o una joven que empieza su vida sin una vacunación contra el papiloma virus. Una de las causas de cáncer es el papiloma virus del cáncer de cervix uterino. Y entonces, si usted vacuna a nuestra población joven, reduciríamos una de las causas más comunes de cáncer de mujer, el tabaquismo y así subsecuentemente hay muchas enfermedades que podemos prevenir o identificar como mortales para los siguientes cinco años. Muy bien, el doctor Marco Tulio Medina con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. El número de personas que no reciben tratamiento porque no hay medicamentos es una tragedia porque una persona que recibe el tratamiento puede llegar a curarse y esa es la situación que debe de haber el medicamento en la población, en los sistemas de salud, en el hospital neuropsiquiátrico, en el hospital escuela. Seguimos al banquillo con el doctor Marco Tulio Medina. Bueno, hablando de estas enfermedades, no sé si podemos incluirla en las enfermedades comunes, las dos que vamos a analizar en este último segmento, doctor, que usted, por cierto, tiene estas especialidades y creo que es único en Honduras en la atención de epilepsia en niños y epilepsia en adultos. En los pueblos se le dice ataques, es correcto usar este término y la otra enfermedad para cerrar es el Alzheimer. Sí, bueno, a Dios gracias, no somos el único epileptólogo que hay en el país. Hay ahora un grupo de jóvenes que les ha interesado mucho este tema y ahora me alegra enormemente porque algunos de mis alumnos ahora atienden en los hospitales públicos de Honduras apoyado por una academia que fundamos en América Latina que se llama ALADE, la Academia Latinoamericana de Epilepsia que fundamos en Brasil y era una academia en la cual la doctora Elsa Marcia Yacubian, el profesor Esper Cabaleiro y su servidor tuvimos el honor de fundarla allá en la ciudad de Sao Paulo en el año 2007. entonces eso generó más epileptólogos en nuestro país. Bien, en relación con la epilepsia efectivamente es una enfermedad que mucha gente dice sí, son una enfermedad de ataques, de convulsiones y antes se le consideraba que eran personas que o tenían un problema grave que era contaminante, que era una enfermedad que podía llevar a un daño cerebral gravísimo ahora entender de que hay personas que efectivamente pueden tener un daño cerebral grave a otras personas que son totalmente normales y que usted las ve y dice no, no parece que tiene la enfermedad es decir que hay un abanico de causas que producen o una enfermedad leve a otro que tiene enfermedad realmente grave. La medicación es permanente. La medicación es permanente pero déjeme decirle que hay un grupo de epilepsias que pueden ser curables y ahora con mis alumnos mis ex alumnos mis compañeros ahora porque ya dejaron de ser mis alumnos y se convirtieron en mis colegas absolutos por ejemplo el doctor Rafael Aguilar ahora es con el que hacemos la cirugía de epilepsia y tenemos ya casi 20 años haciendo cirugía de epilepsia y hemos rescatado y curado a algunas personas de la epilepsia con una cirugía. Efectivamente la epilepsia es un grupo de enfermedades de causas diversas algunas hereditarias otras provocadas por una lesión cerebral como el caso de la cisticercosis o por una cicatriz en el cerebro que le produce una epilepsia o un tumor cerebral un golpe puede generar que alguien sea epiléptico claro una persona ahora fíjense que tratamos de no utilizar el término epiléptico para referirnos a alguien sino que utilizamos el término una persona con epilepsia persona y así usamos ese término porque evita el estigma ¿verdad? hay personas que dicen no si este es epiléptico para para se ve hasta con tono despectivo entonces ahora utilizamos persona con epilepsia o persona que padece de epilepsia es decir una persona que padece de epilepsia puede curarse y hay varias estrategias pero hay que ir a buscar la causa y como usted bien dice un golpe puede producir una lesión cerebral y usted o yo imagínese tuviéramos un accidente y que luego quedemos con epilepsia es decir siempre seríamos los mismos Chendo y Margotolio pero con una condición y aquí doctor hay un elemento que el estado como tal también debe apoyar porque ustedes pueden tratar en el servicio público ya me dice que hay muchos médicos quizás ya incorporados a la actividad de gobierno como empleado público es el fortalecer los hospitales psiquiátricos porque son medicamentos algunas veces caros y hay una enorme necesidad una gran demanda del ciudadano de esa persona enferma pero no hay efectivamente mire la brecha de tratamiento es decir el número de personas que no reciben tratamiento porque no hay medicamentos es una tragedia porque una persona que recibe tratamiento puede llegar a curarse y esa es la situación que debe de haber el medicamento en la población en los sistemas de salud en el hospital neuropsiquiátrico en el hospital escuela en las comunidades no necesariamente tiene que venir la persona aquí a Tegucigalpa sino que pudiera estar en las cabeceras municipales los medicamentos para que ahí mismo se le diera el medicamento y de esa manera evitar una tragedia de que alguien muera a consecuencia de múltiples convulsiones el otro tema el otro tema que usted mencionaba es el Alzheimer mire en nuestra población hondureña existen algunas ideas que son realmente muy enternecedoras que nos decían cuando éramos niños de que cuando uno llegase a viejo iba a regresar a ser niño y a ser bebé y que iba a regresar a una etapa en la cual incluso se le iba a cuidar y que había que ponerle pañales porque iba a perder la mente y eso era lo que nos decían que eso nos va a pasar esta enfermedad el Alzheimer ahora lo observamos más a menudo y el día de hoy en la revista Nature se calculaba que al menos habían 70 genes ligados a esa enfermedad es decir que mucho del Alzheimer esa pérdida paulatina de la memoria pérdida de incluso de la desorientación hay veces estas personas no saben cómo llegar a la casa un anciano que se perdió en la calle y luego no sabe dónde queda su propia casa o incluso empieza a recordar los nombres de sus amigos o de su familia empieza a perder sus habilidades y empieza a perder totalmente hasta que finalmente no se acuerda quién es el mismo hay quienes la asocian esta enfermedad con temblores es correcto plantearlo así doctor o usted ilustre no soy porque pasa y es muy común y ahora no sé qué tipo de pruebas hay personas que ponen la mano así de repente comienzan a tener este movimiento no necesariamente ese es un síntoma o sí no mire el Alzheimer por definición no tiene temblor por definición pero hay enfermedades que producen problemas de la memoria que se asocian con temblor una de ellas es la enfermedad o demencia de cuerpos de Lewy esta enfermedad la tuvo un gran actor Robin Williams usted recuerde ese actor que hizo aquella película de Patch Adam de un médico que se colocaba como como un payasito para hacer reír o otras películas como despertar por ejemplo hizo una película en el museo donde él era Theodore Roosevelt entonces este actor que es muy famoso empezó a tener temblores y a que se le se le perdiera la memoria se suicidó finalmente al hacerle la autopsia en el cerebro se encontró cuerpo de Lewy esta es una enfermedad que luego la esposa de Robin Williams le llamó en una carta que escribió a la academia norteamericana de neurología el terrorista dentro del cerebro de mi esposo esa enfermedad si se asocia con temblor y pérdida paulatina de memoria porque Robin Williams que antes era un actor que se podía memorizar cualquier folleto para luego interpretarlo tenían que ponerle un rótulo porque se le olvidaba todo así le empezó a pasar pero esa es una enfermedad específica que se denomina demencia por cuerpos de Lewy se cura doctor si se trata a tiempo ya el daño que provoca en un inicio es irreversible bien estas enfermedades desgraciadamente no hemos encontrado la cura tenemos medicamentos para reducir digamos algunos síntomas en el cual elevamos algunas sustancias del cerebro para que haya una mejor memoria y efectivamente aquí hay que decirle a los familiares que hay que empezar a cuidarlos y el rol del cuidador es crucial porque esta persona requerirá de un apoyo muy intenso para sobrellevar esta etapa de la vida doctor muy amable gracias siempre es un gusto muchas gracias Chendo y muchas gracias a su selecta teleaudiencia nacional el doctor y científico hondureño Marco Tulio Medina con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias música música Gracias por ver el video.